Que Almería luz camas limpias, trabajo de todos. Sin embargo, el Ayuntamiento, a través de las empresas FCC y la Generala, concesionarias de los servicios de recogida de residuos y limpieza de calles y playas, ha incorporado una serie de mejoras dirigidas a ofrecer un servicio más eficaz y de mayor calidad. Así, FCC ha incorporado a su flota 21 nuevos vehículos dotados con los últimos avances tecnológicos, más silenciosos y respetuosos con el medioambiente. Además, están instalando 2.085 nuevos contenedores en toda la ciudad, en los que se puedan depositar residuos sólidos, plásticos y papel y cartón. Ambas actuaciones han supuesto una inversión cercana a los 5 millones de euros. Puestos en marcha ya, de modo inmediato, todo el material de servicio, va a suponer una mejora cuantitativa y cualitativa en la recogida de residuos y en la limpieza viaria, muy, muy importante. Aparte de mejorar también las condiciones de trabajo de los trabajadores, al tener una maquinaria moderna, una maquinaria adecuada, y sobre todo, pues una mejora también para los ciudadanos que van a ver cómo el trabajo que desarrolla el personal de la limpieza, de recogida de residuos sólidos y la recogida viaria va a mejorar de modo sustancial. Además, la maquinaria que se incorpora a partir de hoy es una maquinaria más silenciosa. Por otro lado, la General ha incorporado cuatro furgonetas hidrolimpiadoras a los trabajos de limpieza de las calles y ha reparado la maquinaria procedente de la anterior contrata para utilizarla como refuerzo. También ha desarrollado mejoras en las instalaciones, con la construcción de una nueva nave y la canalización del agua procedente del Pozo de la Tandilla.